Dura derrota, Sporting Cristal cayó por 2 a 1 ante Atlético Grau y se complicaría su liderato en el torneo clausura. Sporting Cristal recibió dos golpes que lo dejaron knockout en el Alberto Gallardo. ¿Quién diría que el invicto de 25 partidos se terminaría a tres fechas de culminar el torneo clausura? Cuando el hincha celeste hizo todo lo posible para asistir este jueves en la tarde para alentar al equipo de Roberto Mosquera. El Atlético Grau metió una de las sorpresas del año, venció 2 a 1 y deja a los rimenses en el segundo lugar de la tabla acumulada. Así como posiblemente también en el mismo lugar si es que Alianza Lima se impone sobre Binacional en Matute. Cristal tuvo la posición e hizo todo lo posible para anotarle a Raúl Fernández, pero el planteamiento del DT de Gustavo Álvarez fue una hoja de ruta. Eficacia en ataque y un cerrojo en defensa, que impidió que los cerveceros la tengan fácil en el rimac. Fue recién con un penal, luego de dos disparos de Jeffrey Escobar y otro de Leandro Sosa, que Cristal pudo descontar a los 83 minutos e intentar lograr una tarea que ya parecía difícil, tras los goles de ventaja de los Piranos. Primero con el gol de Joel López a los 25 minutos, tras un remate de zurda imposiblemente de atajar para Alejandro Duarte. Y después con la ley del ex Ray Sandoval que marcó a los 49 minutos, tras asistencia de Fernando Marqués y un error en salida de Jesús Castillo, que terminó apagando todo el equipo. En cuanto a análisis, queda claro que los primeros 45 minutos no fueron de la grava de Mosquera. Más allá de la ventaja, en un inicio, el técnico optó por tres cambios para la complementaria. Escobar por Ávila, Castillo por Tabara y Buenonote por Hogarth. ¿El planteamiento funcionó? Queda claro que no fue el mejor juego de los celestes y tenía que llegar justo ahora para ellos. Ahora, para la próxima fecha, Sporting Cristal tendrá que visitar a Alianza Atlético en el calor de Suyana, complicando su situación en la tabla acumulada, así como en clausura. ¿Contra quiénes jugaron Melgar y Alianza Lima? Grau en Piura y Ciudad de Cumaná, en Ayacucho, respectivamente. ¡Gracias!